Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este es el programa número 1101 de Simplemente Corrientes. A mis espaldas el mural que homenajea a los héroes de Malvinas que está ubicado en pleno corazón de la costanera General San Martín. Ya empezamos conversando con el doctor Eduardo Tazano. Un tema recurrente, el Club del Futuro. Bueno, el socio hubo de todo, pero nos llamó mucho la atención la identificación que tienen con el club. Ellos identifican al Club de Regatas en este lugar, en el Parque Mitre. Se ven muy identificados con el club, donde han contado experiencias de vida en el club, de crianza de los hijos, han conocido a su pareja. Eso también lo vimos cuando se entregaron los diplomas a los socios vitalicios, esas historias de vida. Así es. Y ese valor de la reunión, ese valor de la familia, ese valor de la amistad, es uno de los valores más fuertes que tiene el club y que queremos recuperar. Lo otro que se notó es el hecho de considerar esto como una prolongación de su casa, de sus actividades familiares, la confianza de dejar a los niños acá para que puedan realizar deportes o diferentes actividades. Así que bueno, otros rescataron el valor de la formación deportiva, otros rescataron los logros deportivos, otros rescataron la identificación de regatas como elemento deportivo y social de primer nivel, donde se hacen un montón de eventos o donde se logran un montón de cosas. Así que bueno, trabajamos en eso. Las conclusiones nos están llevando a trabajar en temas de capacitación, de recapacitación de profesores, porque son ellos los que tienen el contacto mayor con los niños, con los socios, en la formación deportiva, en las actividades físicas, en la gente que está en contacto con el público, en la atención al público, en todos los tipos de servicios que puede brindar el club. Entonces esto también nos va a introducir en un camino de lo que se llama de mejora continua, donde vamos a establecer los diferentes procesos, los más comunes del club, para que todos los socios puedan ser atendidos, recibidos de la misma manera, esté quien esté atendiéndolos. Y bueno, todo ese click, esa modernización, ese click de paso adelante es para mí la principal conclusión y nos pone en otra etapa ahora de trabajar eso, que eso sí va a llevar su tiempo.